El alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, y el director general de Energías Limpias y Cambio Climático, Pablo Miranda, han presentado hoy el plan que persigue hacer de Puerto Lumbreras un municipio sostenible, comprometido con el medio ambiente. Sánchez ha incidido en que es el primer ayuntamiento de la región que lo presenta, y abarca distintas materias como eficiencia energética, agua, transporte, ordenación del territorio, turismo, residuos, industria y agricultura. Las medidas concretas que se van a poner en marcha son la subvención para la compra de electrodomésticos eficientes y la promoción del uso de equipos de aire acondicionado más ecológico. También se fomentará la reutilización de residuos de la construcción y se incentivará el ecoembalaje en el sector industrial y comercial. Se ampliará el plan de biogestión de Purines y se instalarán puntos de recogida de envases y residuos agrícolas y ganaderos. Por tanto, en la cotidianidad de los lumbrerenses se van a ver reflejadas estas medidas. Por ejemplo, los edificios municipales, todas las instalaciones municipales se van a someter de forma permanente a auditoría energética para evaluar el consumo de energía, para incorporarle energía alternativa en las cubiertas, por ejemplo, de esos edificios y para reducir al máximo, a través de la tecnología, el consumo energético. Por ejemplo, vamos a crear las brigadas ecológicas, las brigadas verdes que le llamamos, las brigadas verdes que serán grupos de voluntarios que de forma permanente estén trabajando también con la Oficina contra el Cambio Climático. Por otro lado, el Ayuntamiento se compromete a disminuir la contaminación lumínica en las calles del municipio y se sustituirán las lámparas de tipo incandescente o halógeno en los semáforos por otras de tecnología más eficiente. Reconocerán a las empresas comprometidas con el medioambiente con un sello verde. El Ayuntamiento tiene previsto distribuir una guía de buenas prácticas entre los lumbrerenses.